Con el tema de Sharon y otras niñas y niños asesinados en nuestro país, el presidente de la república habló hoy acerca de la aplicación de la pena de muerte en nuestro país. Escuchamos. Tengo entendido que el día de hoy se capturó a la segunda persona. Desde el momento en que se desapareció a la niña, los equipos de investigación de la policía se hicieron presentes. Entonces, ya logramos la captura de una persona y se cree que el problema tenga que ver, hay una primera hipótesis, incluso con el padre de la niña, que estaba demandado por no pasar la ayuda económica y que pareciera que ese fue el motivo que le dieron para acabar con su problema de tener que pasar la manutención económica. Hay varias líneas de investigación y hay personas capturadas y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Ahora, ¿valdría la pena que el Congreso de la República reevalúe la aplicación de la pena de muerte? Es hora que vayamos pensando, por ejemplo, el crimen de esa niña debería de ser condenado con la pena de muerte. Yo le pido al Congreso de la República que no nos tiembre la mano para enfrentar a los criminales, sea la necesidad de la pena de muerte. Que lo hagan, si a mí me llega una pena de muerte, la vamos a evaluar y la vamos a ejecutar. Pero yo creo que va siendo hora para frenar, sobre todo los crímenes contra la niñez, debían ser pagados con la vida del criminal.